Amigas, amigos, amigos, amigas, bienvenidos a la décima segunda edición del micro noticiero de UCI Deportes. La selección peruana cayó 2 a 4 frente a Brasil en un partido donde el gran protagonista fue el árbitro chileno Julio Bascuñán. El equipo dirigido por Ricardo Gareca se puso adelante en dos oportunidades. Pese a la derrota, hay equipo para competir, señores. El Tigre ha fortalecido la mentalidad del futbolista peruano. A los seis minutos de iniciado el encuentro, el atacante del Aljilal, André Carrillo, abrió el marcador en el Estadio Nacional de Lima. La culebra conectó un potente disparo desde fuera del área para abatir el pórtico brasileño. El empate de la verde-amarela llegó a los 28 desde los 12 pasos. Neymar fue el encargado de canjear la falta por gol. A los 59 nos poníamos nuevamente arriba en el marcador tras anotación de Renato Tapia. El volante del Celta de Vigo remató de larga distancia y con algo de suerte, la gordita terminó por ingresar al arco de Webberton. Richarlison aparecería a los 64 para emparejar las acciones momentáneamente. A los 83 nuevamente de penal, Neymar para poner el 2 a 3. El 2 a 4 llegaría en el epílogo del partido. Otra vez aparecería el delantero del PSG. Pese a la amarga derrota, se puede decir que tenemos un buen equipo, con una iluminada decisión arbitral, si le podemos hacer partido a cualquier rival. Hemos ganado futbolistas como Pedro Aquino o André Carrillo, quien hoy volvió a hacerse presente en el marcador, logrando así sumar 9 goles con casaquilla de la bicolor, 8 por eliminatorias y 1 en la Copa del Mundo de Rusia 2018. La culebra, además, es uno de los goleadores de estas clasificatorias con tres anotaciones. Culminada la fecha doble de las eliminatorias, la selección peruana descansará hasta el próximo mes, cuando enfrentemos en calidad de visita al combinado chileno el 12 de noviembre. Ocho días después, en el Estadio Nacional, nos mediremos frente a Argentina, conjunto que esta segunda fecha logró un triunfo jugando de visita frente a Bolivia. Los albicelestes sumaron de a tres, tras vencer 1 a 2 al cuadro dirigido por César Farías. Otros resultados que dejó la jornada número 2 de las clasificatorias es la victoria de 4 a 2 que consiguió Ecuador frente a Uruguay. Venezuela, jugando en casa, cayó 0 a 1 frente a Paraguay. Por su parte, la selección de la estrella solitaria, rival de Perú en la fecha 3 de las eliminatorias rumbo a Qatar 2022, empató en calidad de local 2 a 2 ante su similar de Colombia.